Simplemente el paso 3 es calcular el valor de Z con ese nivel de significancia. Y gráficamente cómo se ve, gráficamente se ve de esta manera. El promedio se coloca aquí, que es la hipótesis de 9, en medio. Y las Z las señalamos con positiva y negativa, en forma de intervalo de confianza sobre el ETC. Ahora vamos a pasar a esta sección. El paso 4 es la parte más interesante de todo esto. Calcular el estadístico de pruebas, así se llama, estadístico de pruebas. Y para calcular el estadístico de pruebas se tienen estas fórmulas. Una desviación estándar típica y un valor de Z típica. Se ve como que muy complicado, pero realmente es muy sencillo. Facilísimo. ¿Por qué facilísimo? Porque ya nos dan todos los datos. Me atreví a pasarme más para abajo, para que vean cómo se sustituyen. ¿Será un poco sobre todo esto? Solamente estas fórmulas. En el ejemplo, el señor del café hizo una muestra de cuántas personas. Y qué desviación estándar obtuvo. Y qué desviación estándar obtuvo. Se sustituyen esos datos del tamaño de muestra N y desviación estándar sigma en la fórmula y obtenemos este valor de sigma típica. Estimados, la media poblacional la conocemos. Igual, ¿no? No la conocemos. Pero la media de la población no la conocemos. Es precisamente el valor de la hipótesis nula. Vamos a considerar la media poblacional como la hipótesis nula. La media muestra, vamos a tomarlo en esta sesión. Y vamos a realizar la resta. De la media muestra menos la media poblacional. Y esa resta la vamos a dividir entre el valor de sigma típica. Y nos va a dar un número. ¿Qué número nos dio? 3.32 Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo se obtiene ese 3.38? Fácil, 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 fácil. Porque después, fíjense qué tan fácil es esto. Fácilísimo. ¿Cómo salió este Z de menos 1.64? Más 1.64, más 1.64. ¿Cómo salió ese Z? Con el nivel de confianza. Con el nivel de confianza. Que es el inverso de... El nivel de significancia. El nivel de significancia. Ubicamos aquí la hipótesis nula. Y este otro Z de 3.38 salió con la prueba de hipótesis. O el estadístico de prueba. Ahora, díganme. Este 3.38, como ustedes pueden notarlo, está más adelante del 1.64. ¿Sí o no? Y si está más adelante, sale de la región de confianza. Y si sale de la región de confianza, en pocas palabras, la hipótesis nula se considera como falsa. Como podrán notar, el estadístico está fuera de la región que hace la manera de la hipótesis nula. El paso 6 es la decisión. ¿Aceptar? ¿Cuál es el proceso? Es el intervalo. ¿Ubicarla en la gráfica? Sí, nada más, así de fácil. Es tan fácil que hasta crea desconfianza. Pero sí. O sea, ubicar los intervalos de Z que ocurriste a partir del nivel de significancia. ¿Sabes? Y ubicar el estadístico de prueba en la gráfica. ¿El estadístico de prueba se calcula la Z? El estadístico de prueba es la Z que calcula a partir de la desviación estándar y del tamaño de muestra. Y del promedio tanto de la hipótesis nula como del promedio muestral. Y una vez que tengan eso, que tengan la gráfica donde estén ubicados los valores de Z. Maestro, si el valor estadístico de prueba queda dentro del nivel de confianza, la hipótesis de prueba. Muy bien, se acepta. Y si queda afuera. Es falso. No importa si está cerquita, o sea, porque está afuera y está afuera. Sí, porque ¿cómo defines matemáticamente cerquita o lejos? No. O sea, ¿está adentro o está afuera? En este caso, está afuera de la región de aceptación. Y el paso 6, que es aceptar o rechazar. En este caso, como el estadístico de prueba está ahí fuera de la región, que se ve la hipótesis nula, se rechaza la nula y se toma como verdadera la doctrina latina. Tal como está escrito ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Comentarios? Bueno. Gracias. Gracias, estimados, por su atención. Gracias. Gracias.